Me ha beneficiado mucho seguir las instrucciones del Cuerpo Gobernante. De hecho, me siento feliz todos los días. Los dos seguimos las instrucciones del Cuerpo Gobernante porque estamos seguros de que son el esclavo fiel y prudente. Jesucristo los dirige. Estoy muy, muy agradecido al Cuerpo Gobernante por la guía que nos da. Sí. Qué interesante. Bueno, les sigo contando la historia. Así que aquella noche íbamos de vuelta a casa, que vivíamos un poco lejos, y los chicos preguntaron. Iban sentados atrás y estábamos hablando. Y les dije, muchachos, no lo olviden. Tienen que seguir vigilantes. Este sistema podría durar más. Podría llegar hasta el 2020. Ajá, lo dije. ¿Saben en qué año estamos? ¿Qué le vamos a hacer? A veces alguien ve a un bebé y dice, míralo, si es un angelito. Pero sería más exacto decir, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Cuando a su familia le toque limpiar el salón del reino o el lugar donde se celebrará la asamblea, no dejen a los niños en casa. Ellos son parte del equipo. No vayan con el equipo incompleto. Dejen que vivan en carne propia la felicidad que viene de servir. Que trabajen con ustedes. Si les piden que laven los baños, no traten de zafarse. Y háganlo con gusto. Así les enseñarán a sus hijos que cuando hay trabajo que hacer, sencillamente se hace. Y que aceptamos cualquier trabajo sin quejarnos ni refunfuñar. Una niña de 7 años dijo, nunca había tenido que tener tanta paciencia. Llevaba esperando 2 años para volver al salón del reino. Para ayudar a las parejas, el cuerpo gobernante aprobó que se produjera una nueva serie. Se llama Secretos para un matrimonio feliz. En cada episodio, habrá escenificaciones sobre problemas reales que afrontan los matrimonios. Satanás está muy furioso. Eh, está a punto de explotar. Además, cuenta con un ejército de demonios y eso lo hace mucho más peligroso. Piensen en lo siguiente. ¿Podría un demonio detener a uno de los ángeles fieles de Jehová? No responda muy rápido. Daniel capítulo 10, versículo 13, dice que un demonio, el príncipe de Persia, detuvo por 21 días al ángel que había enviado Jehová. ¿Y eso cómo es posible? La verdad es que no lo sabemos, pero quizá es que ese príncipe, antes de ser demonio, había sido un querubín o un serafín. Y quizás el ángel que envió Jehová era solo un mensajero. Eh, ¿es verdad eso, papá? Y yo les dije, chicos, y créanme, los hermanos que dijeron estas cosas, tenían experiencia. Los hermanos se han llevado al cielo. Una de sus primeras asignaciones será pelear. Sí. A algunos nos gustaba boxear antes de que fuéramos testigos. Y algunos hasta estuvimos en el ejército. ¿Verdad que sí? ¿Hermano Morris? Eh, ¿es verdad eso, papá? Hubo hasta soldados de élite. Ah, no el hermano Morris. ¿Qué le vamos a hacer? No confíes en el esclavo fiel. Te está engañando. ¿Y quiénes son los que promueven esta idea que es falsa con más fuerza? Los apóstatas. Que el esclavo fiel protege a los ped... O que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. También recibimos este mensaje. Hola, tengo 10 años. Solo quería decirles gracias. Cuando sea mayor, me gustaría ir a trabajar a Betel. Porque quiero a Jehová y quiero hacerlo feliz. En el paraíso, quiero tener un zoológico, pero sin jaulas. Les mando un abrazo. Ahora todos podemos estar seguros de que el pueblo de Dios estará a salvo durante la gran tribulación que se avecina y en el Armagedón. ¿Es verdad eso, papá? Y qué alegría. Volvemos a predicar de casa en casa el primero de septiembre, justo cuando tenemos la campaña mundial para comenzar cursos bíblicos. Estoy seguro de que los ángeles también estarán contentos, pues tendrán más oportunidades de apoyarnos. Recuerdo que conocí a una niña en Denver, en Colorado, que tenía 8 años y que se había bautizado a esa misma edad. Para entonces, ya se había leído la Biblia completa dos veces. ¿Es verdad eso, papá? Imagínense que necesitan una visita de ánimo de los ancianos. ¿Se la pedirían a los apóstatas? En 1919, cayó Babilonia la Grande, pero el hermano Russell murió en 1916. ¿Se lo perdió? Yo creo que no. Él no vio la apertura de este camino a vista de pájaro. La vio desde mucho más arriba. Porque el hermano Russell y sus compañeros, los que ya no vivían en la tierra, pudieron observarla desde el cielo. Agarré mi onda y una piedra. Y se la lancé. El pajarito cayó al suelo, muerto. Maté un pajarito precioso. ¿Y para qué? No iba a comérmelo. Quizá fue para demostrarme a mí mismo que tenía muy buena puntería. Jehová creó estos coloridos pajaritos para que disfrutemos de su belleza. Pensemos un momento en por qué se creó la serie Hazte Amigo de Jehová. Estos videos no se crearon simplemente para entretener a los niños. O solo para tenerlos sentados tranquilos por un rato. Se diseñaron para ayudar a los niños a tener una relación personal con Jehová cada vez más fuerte. Y que así puedan vivir y servirle para siempre. Otro caso. No debemos creernos todo lo que se diga sobre la organización de Jehová en los medios de comunicación. Recuerden, muchas veces lo que dicen está motivado por prejuicios, odio y el deseo de ganar dinero. Muchas de las noticias que se publican son falsas o exageradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!